En vivo, el mandadero compadre, al ritmo de los ajenos Marguerle compadre Marguerle compadre, ahora Feliz en el mandadero Hoy un poquito me trabazo con el pot es el que tengo Es hijo de la angelina dos, tres veces por semana Te la frota, hoy vengo Pango yendo a la canasta Categoría es el mercado con frutas, fresos y tallas Pa' que estén a domicilio, que hago el término Y repito y cada quien para su casa Traigo estirado el pellejo y con millón Y yo de loco viejo, pues un patro me devasa Música mi amigo, menos sopa Si es Soy el tipo buen y viejo Y el oro me viene y vaca para los años que tengo Llevo y recibo mensajes como en venta de tamales Madrugamos y al evento Tanto sin promocionarme Y las hijas de bocosos se fallan y se hace grande Quieren estarse de cabrones para piscar a mis goles Que aquí chingan a su madre Me dicen el mandadero y mientras la gente poste Y la gente poste son los semanas que mencionaron Y la gente aises de la canasta Y la gente a través de la campanita Mi hijo se hace breve Y la gente a través de la campanita La gente a través de las camas Amelia Música ca忍 Gracias por ver el video.